Él ha ganado 5 títulos en NBA. Ha sido nominado mejor jugador de temporada y de finales. También ha ganado medallas de oro en los Juegos Olímpicos. También ha sido convocado en muchas ocasiones al juego del All-Star y también ha sido nominado el mejor jugador de dichos encuentros. ¿Qué más le podría hacer falta por ganar? Tal vez un Oscar. Domingo 4 de marzo del año 2018, edición número 90 de la entrega de los premios de la Academia. La noche tenía reservados muchas sorpresas, en especial para los mexicanos con Guillermo del Toro y su forma del agua, así como las tradiciones y amor de coco. Pero también nos tenía una sorpresa a los amantes del deporte ráfaga llamado basquetbol. Esta edición de los Oscar fue muy distinta a las demás, cuando el ex Laker, Kobe Bryant, se presentó para recoger su Oscar por su corte animado llamado Dear Basketball. Corto que sin duda alguna explica y narra de una forma muy especial el amor tan grande entre Kobe y este deporte, que tanto le dio el uno como para el otro. En especial para mí fue esa parte donde la mamba nos cuenta como cuando era niño enrollaba los calcetines de su padre y hacía tiros simulando encestar en la canasta, iniciando así la leyenda Bryant. Sin duda un corte animado lleno de nostalgia, ilusión, amor y tristeza. Kobe Bryant deja una vez más escrita la historia con letras de oro, pero esta vez no de la NBA, sino de los premios de la academia, que convertirse en el primer jugador o ex jugador de la NBA en ganar dicha estatuilla. Kobe demuestra que no solo sabe jugar al basquetbol, sino también crear y escribir un guión lleno de magia. Kobe Bryant, pues, ha puesto muy en alto el nombre de la NBA, el nombre del deporte. Kobe brilló como lo que es, una estrella, y en esta noche de la entrega de los Oscars, no nada más una estrella de la NBA, sino también una estrella de este universo llamado Oscar. También te dejo en la liga la descripción para que cheques el video del cual estamos hablando. Si te gustó mi video, te invito a que te suscribas, compartas este contenido, dejes tu pulgar arriba. También es momento que dejes un comentario aquí en la caja. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.